La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del día 9 de agosto de 2019 Iniciamos El Juzgado 14º de Paz de San Salvador resolvió instrucción con detención contra el exalcalde de Carolina, Departamento de San Miguel, José Florentino Rivas, de 42 años, acusado de cohecho activo Rivas fue notificado de esta acusación en el penal de Jucuapa, donde yace desde el 2017 por participar en acciones ligadas al tráfico ilícito de drogas durante su periodo de alcalde entre el 2012 y 2015 Junto al exalcalde enfrentaron la audiencia inicial el nicaragüense Cersa Augusto Boláines Girón y Benjamín Isaías Herrera Aguilar El Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador condenó a 90 años de prisión al pandillero Miguel Ángel Pérez de Odanes de 23 años por cuatro homicidios De Odanes, quien ya enfrenta otra condena de 33 años de cárcel por otro homicidio, participó en la muerte de los hermanos José Adrián y Jorge Guevara Aguilar, así como en el de Antonio Pérez Ramírez y Santiago Pascual Los homicidios ocurrieron entre septiembre de 2014 y enero de 2015 en la zona rural de Panchimalco El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador desarrolla la vista pública contra los ecuatorianos Haslin Ponce Rojas de 38 años, Miguel Ángel Cuero de 37 y Washington Celso Cortés Quiñones de 39 Y el colombiano Fernando Castillo Aguirre de 25, todos acusados de tenencia y posesión de droga con fines de tráfico La Fuerza Naval les decomisó 700 kilogramos de droga valorados en 17 millones 509 mil 800 dólares Los sujetos fueron detenidos el 26 de enero de 2018 cuando navegaban en una embarcación ecuatoriana en aguas territoriales salvadoreñas cuando transitaban de Colombia a Guatemala El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador desarrolla la vista pública contra el pandillero Edwin Roberto Sánchez Ortiz por el homicidio agravado del cabo de la PNC José Tomás Rivas Arias El crimen sucedió el 11 de septiembre de 2014 frente a la Iglesia Católica del Proyecto Santa Teresa del municipio de San Martín Por este crimen ya fueron condenados a 40 años de prisión los pandilleros Carlos Enrique Meléndez Martínez y José Antonio González Jiménez El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a tres años de prisión reemplazados por 144 jornadas de utilidad pública al ciudadano alemán Nils Harz Schultz El alemán fue procesado por el delito de suplantación del estado familiar al intentar adoptar un bebé costarricense de manera fraudulenta Por este mismo delito fue condenada a la misma pena su esposa Claudia Esperanza Aguilar Garza, quien era empleada de Cancillería de El Salvador El Tribunal de Sentencia de Aguachapán impuso una pena de 23 años de cárcel a tres pandilleros por la muerte de Pavel Antonio Romero Pérez El crimen sucedió el 9 de julio de 2017 en el cantón El Barro de Aguachapán cuando la víctima estaba dentro de su pica Los condenados son Florencio Alfredo García Contreras de 23 años de edad, Víctor Manuel Martínez Asencio de 27 y Adilson Ernesto Labor Jiménez de 19 años El Juzgado de Paz de Huayúa, departamento de Sonzonate, instalará hoy la audiencia inicial contra Juan Carlos Díaz Nájera y Marlene del Carmen Flores Díaz Ambos están acusados por el homicidio agravado de Flor Marina Méndez ocurrido el domingo anterior en la colonia Ibu de la ciudad de Huayúa Según la acusación, en este crimen participó también un pandillero que actualmente huye de la justicia El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a Carlos Ernesto Escoto Molina de 30 años por falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública y de Rosmery Eugenia Pimentel de Silva Escoto fue condenado a dos años de prisión, los cuales fueron reemplazados por equivalente a 96 jornadas semanales de trabajo de utilidad pública de 8 horas cada una Los hechos ocurrieron en el 2012 cuando el imputado alquiló un vehículo a Pimentel Dicho vehículo fue vendido a otra persona que lo vendió a un tercero De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en acción